Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Hoy queremos reivindicar la labor contra Lora que ha tenido este Parlamento, cuando vemos que la justicia española ha iniciado un proceso de investigación, ya aplicando toda la justicia para el caso que, como usted señaló al principio, presidente, coincide justamente con el deterioro de los servicios públicos, y me refiero al caso de Derwix, con toda la trama de corrupción que hubo con la adquisición de las termoeléctricas que se hizo durante el gobierno de Chávez e inicialmente durante el gobierno de Maduro. Esto es una situación que coincide justamente con esta gravísima crisis que estamos viviendo los venezolanos con las deficiencias del suministro eléctrico y que justamente, como les decía al principio, se reivindica la labor contra Lora del Parlamento cuando nosotros, en el 2016, con la presidencia en la Comisión de Contraloría del compañero Freddy Guevara, se inició toda una investigación muy bien respaldada que, lamentablemente, no encontró en el país, en los tribunales de justicia, por parte del Ministerio Público no hubo en ese momento la determinación de asumir las responsabilidades y nosotros, a través de esta comisión y a través del diputado Freddy Guevara, se inició todo un proceso internacional para que se determinaran, para que se establecieran dónde estaban los fondos de estos ciudadanos de Derwick. Hoy, gracias a Dios, la justicia española inicia este proceso ya con acusaciones formales. De manera pues que hoy quiero insistir que se reivindica la labor del Parlamento desde el punto de vista Contralor y además es un mensaje muy claro a todos los corruptos venezolanos que hoy están en el mundo pretendiendo o queriendo o manifestando que están libres. Hoy hay un mensaje muy claro que este Parlamento tiene plena vigencia no solamente en Venezuela sino que en todo el mundo y que la labor que nosotros desarrollemos tiene consecuencias. Ya se hizo con el caso del expresidente Pevesa Ramírez y hoy empieza ya con los empresarios, con los privados que hicieron labores fraudulentas en perjuicio del Tesoro Nacional. Ahí está la justicia y que en Venezuela tarde o temprano también esa justicia va a estar, va a aparecer y que tiene que haber por supuesto no solamente el tema de la justicia sino también la condena moral porque ha sido la corrupción, como usted señala presidente, el gran, lamentablemente ha sido el gran factor que hoy determine todo lo que estamos viviendo y todo lo que estamos padeciendo los venezolanos. También quiero señalar que la Comisión de Contraloría ha venido desarrollando un trabajo en colaboración con los trabajadores del Banco Industrial que han estado asistiendo todas las semanas a las sesiones de la Comisión para dar información muy precisa de hechos de corrupción como fue la venta de las sedes del Banco Industrial en Miami y en Nueva York y hay información muy precisa que ya seguramente en las próximas semanas el presidente Superlano estará dando porque ha sido una labor de investigación donde los trabajadores del Banco Industrial, extrabajadores del Banco Industrial han suministrado información incluso donde ha habido robo de obras, robo de carpetas con bonos que había comprado el Banco Industrial en distintos organismos internacionales y en distintas acciones y que lamentablemente han sido desaparecidas y este trabajo que se ha venido llevando a cabo de una manera muy precisa, muy metodológica, ha dado y está dando frutos importantes y que por supuesto el presidente Superlano lo va a anunciar. También, por supuesto, ha habido una tarea importante en lo que ha sido la consulta pública y quiero manifestarle que en cada una de las consultas públicas que hacemos en los distintos estados es realmente impresionante la legitimidad que el mismo pueblo viene a darnos en esta asistencia masiva cuando se habla de leyes contra la corrupción o de leyes de recuperación de bienes producto de la corrupción la gente asiste de verdad de manera masiva en las universidades, en los gremios para justamente también dar sus ideas, dar sus aportes y sobre todo apoyar a la labor que venimos haciendo aquí en la Asamblea Nacional. Eso es algo bien importante porque permite que la Asamblea Nacional esté en la calle, en contacto con la gente y la gente legitimando el trabajo parlamentario que hemos venido desarrollando y haciendo en estos últimos dos años y medio. También hemos designado una subcomisión dentro de la Comisión de Contraloría para analizar todo el entramado legal, financiero y contable que hubo en todo el caso de corrupción de PDVSA. No es nada más Ramírez como punta del iceberg sino también todo lo que tiene que ver con el sector privado pero también con firmas de abogados nacionales e internacionales que fueron los que armaron todo el entramado legal pero también el entramado financiero y contable. Empresas, vuelvo y repito, firmas de abogados, firmas de contadores nacionales e internacionales que fueron los que desarrollaron todo el entramado legal para que se pudieran hacer y que se pudieran desarrollar casos de corrupción. Hemos estado citando para que se presenten en la comisión, en las sesiones de la comisión y podamos tener información de primera mano de cuáles y cómo fueron que se armó todo ese entramado. Quiero que hoy quede claro que no solamente es el hecho de que estos abogados o contadores hayan cometido algún delito o alguna falta sino que también tiene que existir por parte de nosotros y del pueblo venezolano la condena moral y la condena ética porque han sido estos abogados y estos contadores parte de todo un entramado de corrupción y que es consecuencia de lo que hoy estamos viviendo. Nosotros cuando hemos leído casos como el libro de los juristas del horror veíamos que no solamente era el señor que torturaba o el señor que asesinaba sino que también hubo jueces, hubo constitucionalistas, hubo registradores, hubo notarios y los abogados de estos señores también están en la historia como culpables de todo lo que vivió un pueblo producto de estas políticas. De manera pues que nosotros tenemos que ser muy enfáticos en el tema moral y en el tema ético porque no puede ser que aquí habían abogados tanto nacionales como internacionales, bufetes altamente reconocidos en el mundo y como bufetes aquí también que estuvieron y que están involucrados y que tiene que haber, vuelvo y repito, más allá de ese trabajo vuelvo y repito que pueda ser no un delito, a lo mejor fue una falta porque ellos estaban cumpliendo su trabajo pero tiene que haber una condena también moral por parte de este parlamento y por parte del pueblo venezolano porque fueron y son responsables de lo que hoy está sucediendo. Muchísimas gracias al presidente. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo la señal de las leyes y la transparencia Ventana de la Verdad Por la Venezuela que todos queremos Capitolio TV